¡Claro que sí te daré mi vida, mi amor! ¡Y para la señora Rosita, que es de sonomástico! ¡Seguimos, seguimos! ¡Porque está Mariluna! Extraño tus besos, extraño tu voz El calor de tus brazos, el calor de tus brazos Tú debes mirar, no te puedo olvidar Atormenta mi ser ¿Cómo se puede vivir, cómo se puede vivir Si me faltas tú Y esta sed de amor que siento por ti Hay muchas cosas que me harán feliz Esta sed de amor que siento por ti Hay muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños Toda mi ilusión ¡Mariluna! ¡Claro que sí, vas a te mirando! ¡Otl Producciones! Y esta sed de amor Te siento por ti ¡Gosano! ¡Que tomas fuerza! ¡Mariluna! Esta sed de amor Esta sed de amor que siento por ti Hay muchas cosas que me harán feliz Esta sed de amor que siento por ti Hay muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños Toda mi ilusión Y como la cosa Rosita Oye, son nomásticos Y porque soy una niña tonta Con cariño Oye, sí Te traté de perdonar y no perdonarte Mejor yo decidí que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no merece un perdón Mi razón me pide El corazón me explique Que no te perdone Que no puedes volverte jamás en mi vida Y que te olvidé Pero mi pobre No es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdido, no Pero mi pobre No es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdido, no Claro que sí Para Rosita con cariño Este es un amástico Vamos Rosita Bailando y gozando Ahí la vemos bailando Eso Bailando y gozando Te traté de perdonar y no perdonarte Mejor yo decidí que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no merece un perdón Mi razón me pide El corazón me explique Que no te perdoné Que no vuelva a ver Y te jamás en mi vida Y que te olvidé Pero mi pobre Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdido, no Pero mi pobre Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero que rico Rico, rico Sabroso Claro que sí Y somos Mariluna Mariluna Oiga Que rico Y que sabroso La música de Mariluna En el escenario Acredio ¡Gracias!